El Señor es una persona que compone la función en el cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Todo el que vive en el libro de Mateo, capítulo 2, del verso 13 en adelante, se va poniendo de pie, para que así estemos dando lectura a la palabra. Mateo, capítulo 2, versículo 13. Al nombre de Cristo. Aleluya. ¿Ven? ¿Todos lo queremos? ¿O el que se puede poner de pie, lo hace? Y usted, por favor, me confirma con un fuerte amén, la voz, lectura a la palabra, la palabra como no del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Eso! Dice así. Después que partieron ellos, y aquí, un ángel del Señor, apareció en sueños a José, y dijo, abandate, y toma al niño, y a su madre, y huye, a Egipto, y permanece, allá, hasta que yo, te diga. No me alejamos de ahí. Y permanece, allá, hasta que yo, te diga. Cierra tu Biblia, y cierra tus ojitos, dos minutitos. Cierra tus ojitos, dos minutitos. Gracias, Jesús, de la sangre. Gracias, la voy a llamar, por tu santa y bendita palabra. Habla, Dios. Habla, Señor, de nuestras vidas, para tu gloria, para tu gloria. En el nombre poderoso, de Cristo Jesús, viniste a tus hijos, hábame tu cuerpo, Dios. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Déjame este fuerte aplauso, Jesús, y siéntese. Amado, antes de dar el inicio, a este mensaje, quiero compartirme aquí, de verdad, yo me lo so, me siento muy desajado, por ver, lo hermoso que está en la casa del Señor, lo hermoso que está en el templo, amén. No sé cuántos acordarán, que estuve para acá, en el 2016. Amén, 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 ya bendiga esa memoria, que está buena todavía, para el lanzamiento. Digo así porque, vine, cuando vine, vine soltero, y estaba en un lado, casi ni me veía. Ahora, en este momento, pero por lo menos, me voy un poquitito más, me voy a estar casado. ¿Cuándo le hice, amén? Amén. Y de verdad, el gozo, de ver la infraestructura, esta casa, está hermosa. Amén. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Aleluya. A su nombre. Salude a alguien, por favor, que esté a la paz suya, esta noche, salude a alguien. Y diga a él, es tiempo de moverte. Amo, diga, demuélvete. Amo, diga, demuélvete. Aleluya. Salve a el Señor. A su nombre. Amo, amados, nosotros hemos escuchado, hablar muchas veces de Jesús, pero, el Espíritu Santo, le presentó, una revelación, muy fuerte, aliarle con el Espíritu, en este paisaje, que vamos a tener. Usted no conoce la historia, dice la palabra de Dios, que en el tiempo, del nacimiento de Jesús, le fue a reivindicar, recuerda una señal, a unos sabros, en aquellos tiempos, los cuales se murieron, de sus caseros, para buscar el lugar, del nacimiento de Jesús, adorarle, y ofrecerle a lo que Dios, le conoce, dice la Biblia, que Dios, al verano, pues ofrecieron, presentes, oro, viva, y tantas cosas, agradables, por causa de la ignorancia, que quien había nacido, o quien, se había manifestado la tierra, no era cualquier persona, no era cualquier cosa, ¿alguien puede decirle dos en este lugar? Amados hermanos, pero cuando, esta historia, llevó a vivir en mi corazón, de repente yo comencé, a visualizar algo, comencé a meditar en algo, y es el nacimiento, de un niño, o en las etapas, que pasa, el niño cuando nace, si usted se la cuenta, hay tres tipos de niños, que nacen, usted se preguntará, ¿cuáles son los tres tipos de niños? Pues le voy a explicar ahora, hay un niño, a la doce, el nombre de Jesús, que es el que puede, nacer con defectos, puede nacer, deforme, deforme, perdón, puede nacer, un poquito delicado, de salud, puede nacer complicado, puede correr riesgo, el nacimiento, de ese niño, amado hermano, también hay otro niño, hay otro niño, a la doce, el nombre de Jesús, que no nace, con deformidad, que no nace, con problemas de salud, pero que puede nacer antes de tiempo, a la doce, a la doce, el nombre del Cristo de la gloria, también tenemos otro niño, que es el niño, que nace, en su estado perfecto, en su tiempo perfecto, nace, con todas las vitaminas, con todas las proteínas, con todos los minerales necesarios, este niño nace robusto, este niño nace fuerte, este niño nace fructoso, es un niño, como decimos, en mi país, es un niño comestible, todo lo que el gobierno, tiene que agarrar, se lo quiere comer a veces, se lo quiere acariciar, porque es un niño hermoso, y ya no lo sabemos, pero cuando yo, que está a tres edad, comencé a mirarle, en el desarrollo, de estos tres niños, y usted le aparece, ese desarrollo, si usted nota, y se da cuenta, hay niños que desarrollan, con cierta, cierta característica, no muy agradable, cierta característica, medio perjudicial, y medio tormentosa, un poco preocupante, usted vea cuál es, esta característica, a mano, hermano, hay niños que no dan sufrimiento, son tan delicados, son tan, son tan animados, como tal, tan ñoño, tan sencillo, que si se duelen, pueden caerse, saturarse, pueden golpearse, pueden herirse, son niños tan, tan débiles, tan sencillos, que si les hablan fuerte, ellos se les traban en el alma, ellos rompen en el hogar, porque no son feministas, son niños muy sentimentales, no se les puede decir nada, pero, hay un otro niño, que a mí me llama, mandando la atención, su característica, y usted dirá, ¿cuál es esta característica? Y ese es el niño bipolar, usted dirá, es un predicador, y parece ese niño bipolar, es aquel mismo, que un día está alegre, pero otro día está triste, un día se siente bien, pero al otro día se siente mal, en un momento está contento, y en un momento está triste, este niño es bien incómodo, este ministerio, es bien fuerte, y usted dirá, ¿por qué? Porque cuando tú y yo andamos clara, en el momento que se siente feliz, de repente lo encuentra triste, el día que lo quieres encontrar triste, ese día el niño está feliz, tú no tienes confianza cerca de él, porque nunca sabes cuándo está en el suelo, y cuándo está en el día, yo vine a hablar con ministerios, que son aquí en este lugar, yo vine a hablar con ministerios, que son demasiado sencillos, que son demasiado débiles, cualquier cosa le derrida, cualquier cosa nos derrida, cualquier cosa nos atormenta, a la noche del hombre de Jesús, yo vine con una palabra profética, que no te va a esta casa, a decirle que tu estado va a cambiar, el estado de ese ministerio va a cambiar, se acabó el diálogo, que yo me caigo, y yo levanto, que hoy me caigo, y mañana me levanto, o me caigo, y mañana me levanto, se acabó este tiempo, se acabó la temporada, donde quieren levantarse, los ministerios apasionados, por la presencia de Dios, y a quien se le ve que es como vivo, se va al diálogo, donde quieren levantarse, la relación feliz, yo no me voy a caer, porque el Dios me levantó a esos días, yo no me voy a caer, por más fuerte que me asoge, por más duro que me acabe, o no me levanto, en el centro de la lucha. ¿Se está entendiendo lo que está en la casa? ¿Se entiende lo que está en la casa? Bueno, no, voy con otro, perdóname, estoy dando un movimiento, estoy haciendo una cantera de los ojos malos, voy con otro hijo, y cada vez más, este niño me ha dado otra pena, si el suyo es así, que me lo pego, pues fácilmente se lo suelto, y es el niño, imperativo, Julio, este niño, no, 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 muchacho, se va a romper, desde atrás, pero muchacho, desde atrás, no, me trata de algo en este niño, tú querés aprender, tú lo comienes, tú lo haces jugar, pero él no se detiene, cuando está en la cama, en la cocina, el que tengo, tú lo, tú lo vienes, mira, cabezón, cabrero, cabrero, y le dice a mí, que me importa, y si le ponía, y le dice a lo que va a pagar, y el que se va a lo que va a pagar, le da dulces, le da comida, le da el pecho, le da el juguito, para que se da tranquilo, que viene, el coche de aquí, y él se mueve, la gente lo indica, la gente lo golpea, para que él lo detene, pero yo lo dice, yo tengo un poder, si me tanto le vengo por dentro, que por la que me quiero cantar, tengo que entrar con mi viejo, tengo que entrar con mi viejo, a los dos de las leyes, y dígale, no les impide a mi niño cuando se muerda acudíle, no les impide a mi niño cuando se muerda el que yo no te lo, a la movilidad a la movilización, a la desesperanza a la paz, a la paz, a la paz, a la paz hermanos y ese tipo os trago se imagina la besa que yo te la besé a mi esposa amor ese muchacho no lo aguanta, quita por del lado me voy aquí me río con esto porque me voy aquí me tocó operando por su pantón y su niño Dios lo bendiga a mi cara que te ese es mi amor la gente en la maquina ya se lo que a mayo del texto le veo a mi niño así una maquina esa hijo, siente no vuelve aquí no, es así eso cuando me pone medio un poco y así de a ver el muchachito brinda, salga se muerda pero si este es tremendo el blanco y gallito que es la perra de México es peor y yo wow que tremendo y yo ay chiquita eso lo soporto porque todavía esta pequeña y por el pico pues bueno le dije al pastor para el palco con su permiso si su bebé se pasa de la raya conmigo y si le decimos en un picante le voy a llamar un rodillo es guasile ah, yo tengo un cubero de las cosas de las piernas le digo tío tranquilo no no ha convencido con esta tío que no nos van a comer el pedito tranquilo uno se van a comer tranquilo tranquilo no pero un día un día está intentando ver una película y viendo la película él me dice que acepta un muchacho que llegado estaba prácticamente enemigo porque a mí me tanto yo lo quiero poner él no se pena él me pregunta mucho nada pero ese día justamente se me acepta y me da un abrazo y Bruno se va corriendo le digo bro ¿qué pasó? no empiezo perdido luego se tira se sube el mueble se cae de nuevo se va a comer llora y al fin se va a estar tranquilo hasta el tiempo se para se sacude y vuelve a cantar le digo bueno Dios de mi salvación ¿cuándo será que se va a tener? cuando escriben esto sale mejor en mi diploma me dijo tú no por qué tienen que ser como niños los que siguen los que me siguen le digo ¿por qué? le digo ¿cuántas veces cuándo me sigo? le digo ya no no puedo dar cuenta ¿cuántas veces lo has azotado con la correa? le digo ¡y habla de la mente de Dios! ¡y por qué viene de mi abrazo! porque los niños no guardan el vincón a mi y ustedes quieren queele hacer algo para que se me quiera que o sea para que se me quiera que avance para que todo interés usted tenga mucho gusto tenga paz usted necesita pasar a su corazón usted no espera queун ser el vincón a cualquier manera que obveta sabe algo para juzgar yo sien le han creído que es de la necesidad que es de la locura No me mata No me pierdo que yo tengo Es todo el cumano que avance Es todo el cumano que tenga Cada vez que alguien me habla A algún testado O nos va a ser de ti Cada vez que alguien me explica Hoy sufriendo de mi gente Hoy estoy en el cámara Hoy estoy en el de la roca Hoy estoy en el de la roca Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Hoy estoy en el de la roca Hoy estoy en el de la roca Hoy estoy en el de la roca Hay la det Damas Hay la educación De la roca Que están en el barco de mi gente ¡No hay que dejar! ¡Mientras hay que dejar la mano de guerra! ¡Aleluya! ¡Mareluya! ¡Fuera la defensión! ¡Fuera la defensión! ¡Fuera el salvo! ¡Fuera la transacción! ¡Fuera ese avance! ¡Multimiza! ¡Cambio la gravao de Dios! ¡Fuera la palabra de Dios! ¡Fuera la paz! 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 ¡Fuera la paz y nada que se da pero dice hombre porque yo no lo hablo de mi bebe que tiene que ver mi bebe en mi mensaje si usted cree que le estoy hablando de ese bebecito es la que está por acá es la que está aquí porque se puede realizar la cerrada y este alumno es llamado que usted viene por dentro y este alumno es que usted habla o que va a ser yo me amado de la policía porque viene la posibilidad el viejo es un depósito del reino de los cielos y el reino es un pedido que quiere sentarlo el depósito que quiere levantarlo el depósito que quiere eliminarlo porque el diablo sabe la policía sabe los frutos saben el viejo de los demonios sabe el viejo de mi depósito se destaba es lo que me hace el alma de la tierra al infierno y para el huerto de donde actúe para buscar ayuda ayuda yo no sé cómo que está grabado para destapar el depósito que me lleva por dentro caminando de aire y decirle disipado disipado muévete o no va avanzando un tipo de depósito muévete cuando el fin de su mano contigo muévete al niño que se va preparado para decirle hoy alcanza el cáncer no me vas a dar muévete 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 el ton de mi lado muévete dentro de ti salga la vacuna los cielos de esta de lado está dentro de ti lo que te ha dicho que se pueda lo que te ha dicho que se pueda lo que te ha dicho que se pueda la vacuna general la vacuna general y lo que te ha dicho el dios el ton de todos wow increíble ¿cuáles han visto niños comiendo a Jadón? ¿cuáles han visto? yo tuve un hermano la cosa se le crea que a la queso es el más tremendo de nosotros los pequeños mi esposa dice que yo no mudo mucho porque yo brito la planta la vida está hermosa y yo le digo a ella si tú no se le hagan aquí entonces saldría guardando y este muchacho a la primera plaza de Jadón y comenzamos a comer cuando descubrimos cuando descubrimos que le queda la boca iniciada y llena la espuma como fuimos a ver se estaba comiendo dijimos hay que hacer un lavado de todo porque se va a huir ese tramo vivo curtito y yo la pata de Jadón no lo hizo nada él le hizo daño la pata de Jadón la pata de Jadón no lo hizo nada yo quiero decirte a Jadón que el dirigente que tú tienes que el llamado que tú tienes que el potencial que tú tienes puede hacerte el año al diablo a sus demonios pero lo que el diablo hay en contra de tu vida no puede hacerte el año al llamado que tú tienes alguien me dice entonces en esta obra tú estás como José tú estás como José a José le quitaron la cúrita nunca se iba a poder quitarle el llamado nunca se iba a poder quitarle la cultura tú eres la 일단 nunca se iba a poder quitarle la barra que eres el gran descuso eres el gran juro eres el gran descanso eres el gran descanso eres el gran descanso a las luces podrán quitarle el apellido podrán quitarle el alma de la cimiento podrán quitarle el patrimonio pero el nombre que Dios deja, nadie lo utiliza el nombre que yo no lo haga el nombre del antiguo no lo hizo el nombre que Dios a quien, a quien, a quien, a quien a quien, a quien que le hace, el nombre de mi coro ¡Aquí lo dice con mi mejora! ¡Eso que todo drei que todo le digo! ¡Nadie lo quita! ¡Nadie lo quita! ¡Es el patrimonio! ¡Nadie lo quita! ¡Es el patrimonio! ¡Nadie lo quita! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Desarmalo! ¡Desarmalo! Es empresa que nadie, nadie! En la bachita, nadie, a la ruta, a la ruta Sí, doctora, todos del retentario Sí, doctora, todos del retentario ¡Aplausos! ¡Guau! Jómetelo ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero sigue ahí! ¡Sí! ¡No le dejaron con otro millón de Brasil! ¡Sí! ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Cuántas críticas? ¿Te has tenido que comer? ¿Y el que Dios mató todo a mí? ¿No es cierto? ¡Sato! Yo no quería hacer esta palabra conmigo, yo no lo enteraba ¿Tú sabes? ¿Cuántas calumnias el Dios no te ha levantado? Pero tú sin el que Dios no digas, ¿qué pasó? Mira conmigo, el que Dios me va a matar Y el que Dios me va a matar ¡Ay Dios mío! ¿Pero dices? ¿Tú sabes cuántas veces? ¿A menos presidiendo? ¿A la lanzaría? ¿A la izquierda de la lanza? ¿Y todavía sigue lanzando? ¿Y todavía sigue lanzando? ¿Y de asco? ¡Este va el gol de Puerto Rádio! ¡Esta va el gol de Puerto Rádio! ¡No! ¡Si es poco! ¡Si es poco! ¡Si es poco! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo veo que nunca me di cuenta de que me despegue! ¡Eso me gusta! ¡Me da mi paparaza! ¡Siéntese! ¡Dios! ¡Evítame quitarme! ¡Vamos! ¡Cuántas cosas se usan! ¡Uff! ¡Ey! 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 ¡A cuantas mujeres aquí! ¡Que Dios lo está diciendo! ¡Que voy a ir en el matrimonio! ¡A cuantos padres hay aquí! ¡Que Dios lo está diciendo! ¡Tus hijos van a morir en la droga! ¡Ey! 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 ¡A cuantos hijos hay aquí! ¡Que Dios lo dice! ¡Tus padres se van a perder! ¡Ey! 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 ¡ Un día, un día, con un hombre, a un negocio que ya no le mandamos para la desobediencia a Dios. Pasemos eso, nosavedí en ese año. Me levantamos con también esas necesidades emocionales y nos vimos un poquito de acert 쌀 para no haber re descobrir cosas. y fue nool, jugamos un muchacho, y me enamoraba mi esposa. ese ente a posita con inflas. mi esposa decía yo y yo he casado que ella se reía cuando yo creía que yo era sola con mi mujer. El mejor es donde hace la gente Me dice Oye, brother Dame el nombre a tu hermano Me gusta y me interesa Pero bien Es la segunda vez Que yo te voy a decir Que ella es mi esposa Si, está bien Se vuelve Vuelve otro día Y sigue la misma zona Y sabe qué Vamos a decir esto Pero bien Padre con todo el respeto Yo no voy a estudiar Pero voy a establecer Ode de mi territorio Y tome una puña Que ahora vamos a tener En el negocio Para el frente Para que yo iba a estudiar Comer Y tocar puños Le dije Yo no quiero de ella Su número Porque me gusta Y yo le dije Que yo toqué 5 pulmonos Para que entiendan Que esa mujer Me dice Acuñón Acuñón Me dijo Que vas a hacer la puña Me dijo Ah, no, perdón Y ese Pero le dije Pues voy a dar algo Ese es la religión Que el diablo No me lo voy a quitar Oye, ¿qué va a tener esta gracia? No es mucho Aleluya Yo no sé Que me está captando Y me está perdiendo Hay momentos Que vas a perder De levantarse del diablo Y a los demonios Y sacarle espada Y decir Espíritu de tu rica Vamos afuera Aquí vas a llorar Se venga De levantar las manos Dijo De levantar las manos Dijo Espíritu de tu rica Suerega Suerega Hay nadie Que se levantó Y dice ¡Sus pierna Fuera! ¡Fuera! ¡Sus pierna ¡Fuera! Entonces ¿Me viene a esto? Los llamados Que te parecen Son los locos Los llamados Que te parecen Son los sinvergüenza ¡Santo! Aleluya ¿Qué vamos a ver? ¡Santo! El llamado Que te parecen Es el llamado Sinvergüenza ¡Santo! ¡Santo! ¿Usted sabe lo que es? Que me voy a la idea Que me voy a la iglesia Y me voy a la iglesia Del baño salgo Mientras ya A preparar A predicar la campaña De más de 500 personas Bueno la gente Lo sabe No todos saben Que yo me voy a la iglesia Pero hay unos Unos miembros Unos que van a Fiar y venden Conmigo en la iglesia Unos que me ven Mi día a día Que dicen En la argentina Y viviendo En la iglesia No va a llegar A la iglesia A la iglesia ¿Cómo ustedes Como un hombre Llamado Mamá de la iglesia Que de repente Salen de un baño Que ahora hay Casa que está peor Que la casa En la iglesia De la iglesia De la iglesia De la iglesia Que cuando llora Llora Más adelante Después De repente Está diciendo La gente Me ve aquí La gente Lo que viene Pleticando A nivel nacional Repúblico Dominical Pero la gente Lo que no sabe Que hay un pasaporte Que viene de camino Hay una misa Que viene de camino Que en todas Las naciones del mundo Tendrán que Estuchar la balanza Que salió De la boca de Dios A través de mi vida Cuando la gente Se veía esto Un día se levantó Un estudioso Un alineado Un alineado De tanto plástico Según él Pero para mí La gente Más pobre De la gente Que tiene Jesús Que me dijo Que eres un mediocre Tú no vas a llegar A ningún lado Tú nunca te vas a casar Mira los bebidos No trabajas Simple y sencillamente Porque te voy a meter En un artículo Y yo no puse a tu casa Cuando prima la palabra Mamá ¿Qué si te ríes? No Mamá Yo no El alma Se deslació Yo sé que me dio Una apuñalada En la boca Pero pregúnteme ¿Y qué hiciste? ¿No más de qué hiciste? ¿Sabes qué dice? El reino que viene Exacto Pero ¿cómo así? Cuando me dio esa balada ¿Sabes qué dice? Me fui a la montaña No voy a salir del toque Y aquí Cuando me dice esa balada Le dice Padre Quiero que pase a donde Señor Quiero que mi alguien Señor Quiero que mi esposa Señor Quiero que mi casa Ahora vamos a ir Y yo sé Mi esposa Mi esposa Mi esposa Mi esposa Y en el marzo Mi esposa En el marzo Y en el marzo Todo lo trae Con grados Me dio ¡Viva el camino! ¡Sólo vete en el movimiento! ¡Vete en el movimiento! ¡No me quedes en el Estado! ¡No me quedes en el programa! ¡Este es el movimiento! Ya lo voy a hacer, lo voy a terminar. Si me quedo de morar, por la parada del hinchado, me muero. ¿No sabes de mí? No. Mira conmigo, hazte el loco. Hazte el loco. Cuando tu pasada te desdija, para detenerte y de acá, hazte el loco, y yo no sé dónde estaba preparado para entrar al manicomio del cielo, pero si esto es locura, se venciera acá arriba. Si esto es locura, se venciera acá arriba. ¡No me quedas en el trabajo! ¡Aleluya! 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 ¿Sabes qué? A José se le apareció la luz. José. El hombre quiere matar a Egipto. Este es una amenaza de muerte. La muerte de los niños. ¿Qué haces, padre? Muévete, muévete a Egipto hasta que yo te diga. Muévete a Egipto hasta que yo te diga. El mayor error. De un hombre y una mujer de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué mal! Ese homenze desde el retorno donde Dios lo aglamentó. Y lo depositó. Antes de que él te diga. El diablo viene diciendo que vuelve. Ahí está perdiendo el tiempo. Ahí no vas a vencer. Ahí no hay vida. Ahí hay multiplicación. Ahí solamente hay atrás. Y no hay nada de Dios. Pero ¿sabes qué le gusta de todo esto? El después de Dios en el alto en Egipto. Y hasta que él no te sale. No te muevas del territorio. Hasta que él no te sale. No te muevas del territorio. Aquí estoy hablando con el directo. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? ¡Escuché! ¿Tú sabes que la gente pierde su matrimonio? ¡No te muevas! ¿Por qué? ¡Por qué esa barra yela! ¡Ella es la которая! ¿Me romper? ¿Por qué? ¿Por qué esa barra yela? ¿Le vas a entrar? ¿Sí? ¿Se barren de enero? El tipo otra vez. Y también lo superié. pero es tuyo el amor el amor el querer como el que el hacer no hay amor pero eres amor si eres amor si eres un patrimonio se encuentra porque eres el movimiento señor manifiestame en mi patrimonio manifiestame en mi casa manifiestame en mi vida cuando eres el manifieste el amor se va a mi mal aleluya el amor se va a mi mal el amor aleluya 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 y señor le dijo jose vete a Egipto señor por Egipto 1 allí son católicos bajan la tabla pero vete a Egipto señor pero en Egipto se me da la tabla pero vete a Egipto señor pero que en Egipto no acepto mi llamado pero no hay que señor como me voy a la verdad de ver lo que dice señor como me la van muchísimo si no me he emocionado pero levanta que me ofrecisa señor como me voy a seguir con este misterio si nadie me apoya pero yo te apoyo yo te voy a decir que el apoyo de Dios más fe es igual a mayoría de la fecha después de la mayoría de la fecha hay que ganar a la parte de la vida si Dios está conmigo en la mayoría son mayoría son mayoría rey de Dios son mayoría y muérete ganándose dice la ley de la física dice la ley de la física que el cuerpo tiende a enfermarse más cuando está un cuerpo póngase póngase el brazo de la mano póngase de avanzada pastora está a punto de manifestarse el rey el más poderoso sobre todo y estamos trabajados para destribar eso como que para las redes sociales divinos pero en esta noche los ministerios que están aceptados van a entrar moviendo para que el propósito de los vecinos cumplirían con esta tierra yo no sé que bien bien lo que estoy hablando el elemento de los vecinos que se nos va a dar esta casa no se va a dar un dinero porque esta creación entra en movimiento en movimiento en movimiento ¡Abre lucha! ¡Abre lucha! ¡Abre lucha! ¡Espérense! ¡Espérense! ¿Listo? ¿Espérense de la piscina? ¡Abre lucha! ¡Abre lucha! ¡Espérense de la piscina! ¡Espérense de la piscina! ¡Abre lucha! 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 ¡Gracias! 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 Dios, 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 movimientos y gloria, movimientos y gloria de lo que ha necesitado. En su alma, su alma sea para poco. Para terminar con esto. Porque es a desastre de losży others. ¿Todo de estado aquí? Era una plugenda que era para muchas cosas. Es mi video su áudio, está проблем con un saludo. Necesito pensar en mi familia. Necesito que me estaba en mi casa Un día Siendo yo pequeño Me subió la mano de Guayaba Y le dije a mi hermano ¡Ajá! Yo no alcanzo la Guayaba Me voy a... A la avenida de la Marte Me voy a caer Se va a tener que sacuda ¡Sacuda la Marte! ¡La Guayaba va a caer! Yo no sé si usted está entendiendo Acordó vueltas la presa Usted va a sacudir vueltas lo que viene hasta ahora Este tanto dice ¡Alebajo mi casa! ¡Alebajo mi diablo! ¡Alebajo mi familia! Y si usted va a caer una opción sobrenatural ¡Trayendo milagros! ¡Trayendo liberación! ¡Aquí lo tengo digo hasta ahora! ¡Aquí se ve conmigo hasta ahora! ¡Aca hay explosivos pensados sobre usted! ¡Aleluya! 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 ¡Trayendo la fuerza! ¡Trayendo el mismo! ¡Trayendo la manifestación! ¡Protetivo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Si! 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 Ya tú estás comenzando a mi mamada! ¡Si! ¿Tú estás comenzando a mi mamada? ¡Si! ¡Si! ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Al Dios mostrar, a través de la palabra, movimiento y gloria. Y uno va a comenzar a sacudirse fuerte. Va a comenzar a sacudirse fuerte. Desatando su minado. Desatando la buscaría del palco de Dios. Abre el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno, dos, y fuerza. Movimiento y gloria. Movimiento y gloria. Ahora que está, ahí está, ahí está. A conectarlo, a conectarlo. En el nombre de Jesús. Ahora baja la defensa, ahora. La plaza y la final. Fuera, fuera, fuera. Desatando el minado. Ahora el cuerpo del Dios. Ahí está el cuerpo del Dios. Ahí está el mal de Dios. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Más, 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 más. Ahora, ahora, ahora. Ahora el nombre de Jesús. Ahora el nombre de Jesús. Hay milagro, hay milagro, hay milagro, hay milagro. Ahora, 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 ahora. Sana, sana, sana. Ahora, ahora. Recibe fuerza, ahora. Recibe fuerza, ahora. Recibe fuerza, ahora. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Mira, 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 mira. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Ahora el nombre de Jesús. Ahora el nombre de Jesús. Ahora, 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 respeto las enfermedades, respeto las enfermedades, ahora va a la falta, y le va a gritar, saltar a la cima, ahora es el nombre de Jesús, por aquí, por este lado, a mi izquierda, a mi derecha, ahora, es el nombre de Jesús, resiste ahora, resiste ahora, ahí es el fuego, ahí es el fuego, ahí es el fuego, ahora. La 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 Ahora aceleración, aceleración, aceleración y acelere el poder de Diosa, y acelere el poder de Diosa, y acelere el poder de Diosa, y acelera para que el Dios nos pueda ver, para que el Dios nos pueda tocar ya. Ahora hay que tener poder, hay que tener poder, en el nombre de Jesúsa, en el nombre de Jesúsa, si esto no se ha demasiado brava, ay, 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 ay Por la herpa desaparece Por la herpa desaparece Por la herpa desaparece Hay una herpa en la que Dios defiende el palco Hay una herpa en la que Dios defiende el palco Hay una herpa en la que Dios defiende el palco ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿O mí no me queda intentar hacer esto? ¿Se ve? Shama, naszym, Questions le foundrazamos Podemos asegurarnos de sirty El misterio de danza, escúchame bien. Se acabó el tiempo de estar en la orilla. ¿Dónde se va a dar el misterio de danza? La guapierma. Para el misterio de danza, rápido, presiento poder. Usa el mismo, hija de él. Pero qué lucha, siento aquí. Y el misterio de danza, para correr, lucidado, ¿viste? Escúchame bien. Dentro de ustedes, hay gente dentro de ustedes, que si no fuera, ¿por qué le digo al asunto? Que así no era de valor del misterio, porque está muy carnal. Y el espíritu que me dice, se acabó el tiempo de estar en la orilla. Porque lo van a empujar a lo profundo hasta que se ahogue. Ustedes tienen que ver el paralítico levantarse cuando ustedes danse. Ustedes tienen que ver el demoniado siendo libre cuando ustedes danse. Ustedes tienen que transmitir la gloria. Tienen que transmitir la gloria. Ahí está el poder, ahí está el poder. Ahora, sacude la mano fuerte, ahora. Ahora, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora, 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 ahora. ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Aaah! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡La mamá está caralanzada! ¡Dios, pero qué fuego! ¡Dios mío, Dios 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 mío Con tu cuerpo, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Padrán, Dios, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Quien sabe que quieres entrar en la reconstrucción a la mano de tu amor. Oh, mi Dios de nos. No se quede el mundo en la que te dice. En el mundo alegría, no te aceleró. Entendigo, mira que en la que te dice. Mis temas no son las limitaciones, ¿No te crees que no te acuden a la que te di cuenta? Estoy llamando a la última que sabe que tiene que entrar en la pregonsigración, que tienes que convertirse a repetirse, con lo rápido. ¡Que ayudo! ¡No te imaginas la manera que yo te voy a decir, muchachos! ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tu fuego me creer! ¡Ay, tu fuego me creer! ¡Ay, tu fuego me creer! ¡Oh! ¿Dónde Pábala de aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! De la alma exceptions minimum cuando Dios puso a levantarme yo predicaba con 5, 6 y hasta 2 personas una nombración le dije papá no estás equivocado mi mamá no te para quedarse con 1 o 2 personas mi mamá no te para el pilas de personas a los pies del Espíritu a los pies del Espíritu a los pies del Espíritu otra papá pero ahorita tú me estás diciendo con esto lo que le estoy desatado es a mí que el chavado que tú quieres que el tercero que tú quieres no es para una cita no es para cuatro paredes es para que naciones de la ley que escucharan el centro de la tierra que no podés es por tu boca es por tu boca es por tu boca que esta palabra se va a recuperar dígame conmigo Señor dígame Señor de Cristo ahora te pido que me perdones te pido que me perdones te pido que me perdones líqueme lámame con un ser preciosa borra tu nombre de Dios recuerde e inscribirlo el libro de la vida y nunca más lo vuelvas a borrar ni un hijo y te pido perdón acérpame como tu hijo y yo te acerco como mi padre ábrete en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fortalecidos fortalecidos haciéndolos yo veo como la venganza de tu sientes dígame Señor canto de mano en el nombre de Jesús sierva sierva abatona porque me estoy bien todo lo que estoy bien en el nombre de Jesús toda la plaza que me escribía es reducida ahora en el nombre de Jesús fuego de Dios quema ahora fuego de Dios quema ahora no solamente la gente no desapareció no solo la gente no lo le pida sino que el fuego quema la plaza hoy el fuego quema la plaza hoy Dios 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 el fuego quema la plaza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahí está el fuego 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 ahora Ahora, raza fuera!